Nunca es suficiente Este será El nuevo protagonista de esta historia Pero si sabes que es linda niña No es una niña ningún concepto Ya digo yo que Bajo ningún concepto es una niña Es todo menos una niña Ese personaje Así no agarro dos veces la misma ventana Y me equivoco Listo Coco is in the house Ahora si Madre es que miedo No lo vieron También esos muñequitos ahí Que no sé por qué tiene dibujo de todos Se conocerán supongo El cacón tío se movió Bueno Esto se explica por sí mismo Los muñecos salieron volando Y se pusieron en su hombro En plan a los diablichos Estos no son diablo y ángel Estos son simplemente Sus demonios del Del placer por el ano El chejote te vio Ah no que ahora son idols Ahora van de idols Los hijos de puta Ahora van de idols Por la vida Los hay los cremosos Los jodidos No hay ni que el coco Porque es muy joven Para vivir como vivo Mahominion dice Ponte en grandecito XD Pues joder no se puede ser Verdad Ahí estoy Me tapará la carta a la cara Pero vale la pena Bueno Podría poner Podría mover la carta No hay mucho más que hacer Ahí la dejo acá No están viendo la diferencia Yo sí Ahí está Mira las Spice Girls Mira las Pussycats Las Pussycats ahí bailando Se les marcan los fultos Lo cual ya jode Mira las chicas superpodrosas ahí Ya tardaba en salir la escena En estos tres en En estos casoncillos Ves en pañales Oye no te partiste Pues eso Los tres ahí costaditos La palabra de Skins Esto prueba de Skins O sea En uno te sale vestido carnícola Como en el siguiente Te sale vestido de malabaristas Y de trapecistas Literalmente No es una broma Literalmente Como el otro Lo que he metido Esa es la love lady Ya te imaginas cuando se cuelgue En la barra Con la boca Bien hecho JuanPB Bien hecho Maldito la plaza Oh dios Como le gusta usar la tanga Esa Los tres vestidos sirenitos Los tres vestidos sirenitos Y el desnudo Les nudos Eh Le sale sin suelo el pito Eso ya es nuevo para mi Por suerte para mi La verdad Las tres idols Las tres locas Bien hecho ¿Te gustó Falco? Sí, bastante la verdad Pero es que no me gustara Porque no me gusta a mi Jugar Me gusta jugar cooperativo Me gusta jugar cooperativo En general Porque ahora siempre voy De Hillary Tank Que básicamente Esa es la idea Esto te resume Todo lo que va a tratar Ese se lo resume En completo Lo que va a pasar Lee se pide que leas He estado esperando tanto Para poder ver esta hermosa ova Me he estado esperando tanto Para ver esta pedazo de mierda Esta hermosa ova Va a ser divertidísimo El culmen de la historia Yo voy a poner el título Lo que viene empieza Bien acaba Toma yo Jugar al final Bueno, que no Y aún más falta 32 minutos Tiene huevos al asunto Sleepy's Beauty Y Yaoi Daisuki Condenan de manera Garty Categorica No llego a leer Porque está en el logo Genta IS Genta IS Categórica Algo así Pornografía infantil En cualquiera de sus formas Este anime Es solo una expresión artística De sus creadores El de Dino Rey Basada en una obra Ficticia Material contenido adulto Para decir Yo he dicho 8 años Tiene huevos el asunto Por cierto Bendito es el Dino Rey No, hijo de Nunca me ponen contexto Estos 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 Spawnean Siendo amigos Por algún motivo Juan 23 Llamó a Twitch Arara Que anda viendo Joven Perverso Estos Spawnean Siendo amigos Básicamente Toda la vida Ya se conocen Siempre Post data Le recomiendo Usar auriculares Pico Kawaii Esa es la voz del nuevo De No sé Si es Pico Coco Chico Boco Lo que sea Pocoyo No importa El pelinegro El castaño Y el rubio Ya está Así los conocemos Son sus nombres Código El pelinegro Acaba de siempre Pico Estás buenísimo Eso es muy lindo Y el rubio Se le bogea la mente Odfin dice Yo solo diré Que este capítulo En especial Fue mi entrada En un mundo Tan peculiar Pero fascinante Que ya no hubo Vuelta atrás Para mi Así tomen Esta declaración Como les parezca Esto será divertido Lo tomaré De la peor manera posible Extraño Mundo Que extraño mundo Te puede conducir esto Un extraño mundo Que no hay vuelta atrás El punto El marido Y el joto ¿Cuál es cuál? ¿Qué tipo de mundo Te abre? Si por ejemplo Ves BNA Vestars Te manda el mundo Furry Ya sabes Si ves No sé Otra cosa Te manda el Yaw Y a Yuri ¿Qué te manda este? La agarra así El pelinegro A hacer Me porto bien Mahominion Ha llamado al FBI Un monstruo Están comiendo los lágrimas Jesús Pinate Llamó a Twitch Arara ¿Qué anda viendo Joven perverso? No sé Estos se están Llamiendo la cara Ya no se están besando Están así tan Se me están Llamiendo la cara Basígat Eso no es un beso Es un beso de perro A la mierda Ha tardado poco Falta 30 minutos Ha tardado poco No lo tiras Un sobre el otro Se están haciendo cosquillas Si veo que uno pico Te manda el mundo Psicólogo Oye, ¿no? Se escucha alto Se escucha Bien Me refiero a Bien bajo El chiste Que no esté muy alto Pico por Coco por Chico El rubio El castaño Y el negro Y el pelinegro Está buscando Chico No sé dónde está Se perdió El castaño Se perdió Por ahí Por la zona Bájalo un poquito Hecho Ahí está Le quité unos Decibelios Pico ¿No? ¿No? ¿No hay otros ¿No? 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 Se lo sabemos Vivir en Kijor Se está intentando ubicar Básicamente Están perdidos En una ciudad Vestidos por cierto Uno Con solamente un overall El resto Tu imaginación Construye la ropa Es un constructo social El rubio El rubio anda con Un chaleco Naranja Se me utiliza el chaleco Pero uno largo El microchorcito Pegadito Obviamente Siempre 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 Me puede el morbo No Siempre Obvio que sí Obvio que sí Siempre será más fácil Acusarle al juez No Teléfono sin señal Se le cortó la llamada Literalmente Se está lleno La energía De la ciudad entera Literalmente Se fue la energía De la ciudad entera Se empezó a apagar Y en plan Vamos Básicamente Un domingo normal En Argentina Un domingo normal En Ciudad de Campo Se alumbraron Cuatro luces Y el Epístome del edificio En la parte de arriba Está El Pelinegro Ahí en un vestido Por cierto Bastante elegante No te he mentido Parado A los personajes Interesantes De un anime Tipo Sailor Moon Ahí parado A los orejos Mirando a la luna Bueno A lo largo A lo largo De la luna Mirando ahí Y el río Está como Y lo que Literalmente La ciudad está oscurecida Se prende una luz Por lo que Obviamente Instintivamente La primera luz Que vas a ver Es hacer ¿Eh? Y lo que ves Es un chico Vestido con Con vestido Y lo siguiente Que pasa Es esto De acá Vos dirás ¿Dónde está el chico? Se quedó en el edificio ¿Y el vestido? Ahí lo ves Blise Que es muy curiosa Arroba Me hace la siguiente pregunta ¿Puedo usar las cartas Para hacer confesiones? No puede ser Lo que vos quieras Con las cartas Básicamente Las cartas No puedes usar Para decir Lo que se te dé la gana Mientras no sea Insultos raciales Ya sabéis Más o menos Entenderá Cómo va el asunto Mientras no joda la vida La gente Y no Y no te metas en problemas Ni puedes decir Tranquilamente Lo que necesites Qué bien Porque los judíos De repente ¿Qué pasa? Y de repente De repente Va alguien por ahí En plan Ah, qué buena brisa De Ah, un señor Fue el acoberto Dice que está Bueno, vea Puedo levantarlo levemente Se tiró Hizo así Hizo Está la plataforma Bueno, no puedo hacerlo así Está la plataforma Hizo Se tiró Se saca a tirar Se saca a tirar De la plataforma Ah ¿Qué hace una pilota Tan alta Un edificio? O sea La plataforma Esa gigante Sobre ese edificio Gigante Con cuatro luces Que por algún motivo Nos apagaron Con todo el corte De luz en la ciudad Era una plataforma Que va a una pileta Eso sí Tiró el vestido Y que se lo lleve el viento O sea El vestido Sale de la pileta No lo recupera Pero Una pileta Se suicida Te loco Os fin O sea En un mundo En un mundo Donde solo existen pitos Algunos más decorados Y otros más normales Tienen interacciones Muy perturbadores Macabras Para algunos Donde todo termina En resultados sexuales Eso Alguien entendió Alguien entendió Cuál es el fetiche Bueno Se hizo clavo Se hizo un clavo Y se prendió la luz De toda la ciudad Se hizo un clavo Y ya está Y se volvió a usar Toda la ciudad Son ahí Toda cinemática Ahí Están un café Una bicicleta Un tren pasando Y sí Máquina así Agarrando pelotitas Y están los dos Por cierto Obviamente Como siempre Pimero ¡Laro de culos! Pescando Pescando en una máquina O sea Empezó Ojo Ojo a la narrativa Empieza con El rubio Con el peli negro Ya en plan Y en plan ¿Cómo llego a eso? Pues Retrospectiva Y vuelve en plan Se quiere encontrar El rubio Con el castaño Y justo ve Oh A lo mejor veo El peli negro Veo un peli negro Pues no se conocen Blise dice Confesión He estado leyendo El manga de Guatamote Y realmente Me está gustando Mucho tanto Que voy a usar La siguiente carta Oh mierda Espéralo 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 Hashtag se viene Hashtag se viene Blis no Controla tu ira Oh Blise reclama A una waifu Ouzbando Me pido La prota De Guatamote Monstruo No sé ¿Qué? Ah pues Lo que Eso no me lo he planteado También O sea Ojo Yo cuando vi Guatamote Vi el anime O sea capaz El manga Está en plan Como quien habla Ali Furete Y su anime Que el anime No la pese Mierda Pero el manga Te explica un poco más Acá puede ser Que el manga Este muchísimo mejor Detallado Hecho Tomoko La chica esta Y eso Y yo el anime La veo como Una su mierda Bueno Bueno Están jugando Agarrando pelotas Están jugando Las maquinitas Que eso es una pedazo De mentira Porque Vos ves como Vos ves lo de las maquinas Para agarrar cosas Y vos ves que haces La maquina Ve que cuando sube Ve que cuando se mueve Ya se Ya esta débil La mano Ya esta como Si estuviese muerta Ya baja Ya se Creo que yo Haciendo así Creo que tengo Más agarre Y me hagas De puta madre Y me llaman Sin idea Pico No 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 Bueno No No pescando. Y el rubio está como ¡Eras vos! ¿En qué andamos? Pues andan andan conociéndose. Estaba a decirle mirar a WIFU era temporada. Pero engañoso. Pero caíste en la trampa, amiguito. ¿Hasta una vez? ¿Hasta una vez? ¡Es una trampa! Mahominion ha detectado un surprize. O sea que la prota de Guatamuestra ahora tiene pito. ¡Premio! ¡Doble de repente! A veces no juegas muy sucia cuando te ponen un personaje que literalmente vos la ves tiene cara de mujer, pelo de mujer, voz de mujer, cuerpo de mujer. Literalmente ves que en su ropa está así y dice ¡No, pero yo soy yo! Eso es una trampa. Eso no se vale. Eso sí ya es trampa de la abuela. ¡Conakata! 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 Dos cosas. Primero, si se acuerdan, en el universo de Boku no Pico, la gente cuando tiene que agarrar algo, automáticamente su culo se menea por algún motivo, o sea, la gente agarra algo y empieza empieza a hacer la anguila, básicamente viene alguien o estás con tu amigo, viene alguien tu amigo con derechos de meterse el dedo por la cola viene alguien raro, alguien vestido de mujer por cierto, viene alguien y dice muy bonito el pin que conseguiste ahora es mío Blise, que es muy curiosa, me hace la siguiente pregunta ¿Darm realmente quieres ver Guadamote? no, 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 no tu gusto adquirido, no, 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 yo estoy bien con mi vida no, no, yo me estoy portando bien entonces viene y empieza a chorearle abajo, me quedo con este y con este, y empieza mientras tanto obviamente le hace un perreito le hace un perreo, en plan bien sabroso, el otro está tanteando, tanteando el terreno sabe lo que se viene, sabe que ese culo es suyo básicamente y ya estaría y se pasó de no tener pin a tener tres mira el robo mi nombre es Coco así es como así es Coco como en Coco Nihiru nota, Coco Nihiru significa yo estoy aquí míralo el perreo es un perreo el perreo es un alien se preguntarán por qué digo esta pelotudez sino porque dice mi nombre es Coco en plan Coco sí, sí como en estoy aquí todo parafraseo japonés en plan sí como en este planeta y demás ¿eh? dijo bueno ¿quieren ver mi casa? de paso yo como soy como los alien es un fantasma es un fantasma puede ser ojo ojo puede ser no me sorprende ok un momento que ahora culé con fantasma va a raro el asunto bien hecho un momento ¿alguien entiende lo que dice acá? dice dice Coco aruite y no nota ojo al trabalenguas ojo a la adivinanza nota si Coco se interpreta como Coco esto podría decir estás bien estás bien caminando Coco si Coco es interpretado con la palabra japonesa Coco significa aquí este lugar ¿qué esto podría significar? estás bien estás bien caminar aquí estás bien caminar aquí si tengo tres manzanas y Pablito se llama tres manzanas ¿cuál es el peso nuclear del sol? ¿coco? 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 si te gusta si te gusta si te gusta si te gusta ¿coco? 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 te gusta entonces me está caminando por una especie de línea de tren muerta o... ¿coco? 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 yo no confiaría si yo alguien que acabo de conocer me dice tres palabras me dice tres palabras me afane los pins que tengo clavado en la campera y luego me dice vamos con una línea de tren un subterráneo se vencía tren un subterráneo abandonado y yo te guío yo creo que en dos horas depende despierto sin riñones sin hígado y con el ano así para empezar cuando termina acá de mi cabeza mirá los cabellos dándole un abrazo a guirazo eso es un cachito de pan esto es un día de subterráneo o sea pero a sustanar abandonado esta es mi casa o sea en plan mira vamos por debajo del metro vamos por la línea c por la línea b y esa puerta ahí es mi casa es la casa del placer básicamente de mi casa y la casa del placer la la casa de la pérdida de órganos pues pues si pues literal esta es su casa curioso y nunca la volvimos a ver no veo el problema ahí esta un chumendo por ahí viendo subiendo tonterías ahí ok esto merece algo un chanclazo a dam por cada vez que el nuevo diga su nombre xd un momento porque a mí yo que yo que hice yo no soy el que anda diciendo nombre a cada rato en plan ah se andan diciendo su nombre espérale a dármelo por eso yo un momento que hice ahora ¿coco realmente vive aquí? la renta es gratis dice el pelinegro joder pues está bien surtido el hijo de puta tiene la dama llena que yo está bien surtido el mugre si sale un nombre vestido de cabardina con un bisturí no me extrañaría la renta es como lo consigue es lo mismo preguntaron dijeron como guau conseguiste luz eléctrica acá abajo está comiendo una paleta por cierto tiene el agua caliente no sé cómo llega ahí abajo pero tiene agua caliente poco de te están haciendo un juego de palabras con coco con doble k y coco con doble c son algo residuales Salió cubriendo en bolas del baño haciendo así Soy una avioneta Básicamente por ahí Y el perinegro salió a la ducha solamente con una toalla Y volviéndose a lo March Básicamente ahí por la vida Te gusta lo que ves, putito De repente volviéndose a toda la línea de metro Hay mierda fantasma ¿Cómo interpreto esto? Esto no, lo del rubio no ¿Cómo lo interpreto esto que acaba pasando? Returbio, ¿sí? Uy Uy Bueno, dice, bueno amigos míos Bueno amigos, bueno amigos míos Les voy a dar un paño para que olee este pañuelo A la mañana siguiente no recordarán nada Y seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Ponte que te vaya al riñón Y se empieza a apagar Y se escucha Ahí la moto cierra Por medio Por cierto, esta gente de Villa es sin familia Porque fueron a la casa El primer loquito que conocí Dijeron Buenas noches Dale, a dormir Dale, me llamaba el día 1 Aquí fue el que lo informó Ya empezó ¿Se lo doy ahora? Blisse tiene un cofre para Dale los dos a EJ13 Dale, dame un segundo Se lo doy, se lo doy, se lo doy ahora Mientras tanto lo leo un poquito A ver Para EJ13 Listo Perfecto No pueden dormir El rubio no puede dormir Está como No puedo dormir Siento que me roban los órganos Ah, gana y al baño ¿Estás definiendo mi género? De repente Rindro Okumura Que es muy curiosa roba Me hace la siguiente pregunta Que se habrán fumado Para hacer esta ova Excelente pregunta No lo sé Ya me encantaría hacer un chiste sobre eso Bueno, resumido Lo que acaban de escuchar Está yendo El rubio está yendo a buscar el baño Así que se está meando Normal No hay nada porno en eso Y entonces Intenta levantar al castaño En plan Che, levantate Che, tanta mierda No levantó Así que bueno Se fue al baño Fue a caminar Y de camino Ve unas cortinas rosas Son lo que cubre la cama Del pelinegro Y dice Total que fue lo peor que vi Una hermana metiéndose una banana Que lo peor que podía ver Ahí Y bueno Una cosa lleva a la otra Y estamos viendo al pelinegro Masajeando la riata Tocándose como si fuese una mujer Hay un manosé de pisones Es curioso Y es raro Ha tardado poco En sacar En sacar En sacar El amiguito Para ser el rubio Ha tardado poco Ha tardado muy poco Calándose la solución El rubio Oh yes ¿Cómo le gusta? Tiene un serio problema El escritor con el manosé de pisones Tiene un serio Un serio Muy grande problema Esto va apagando Ya me gustaría Pero vale A la puta de la banana Le dobló su sitio La banana después Hay que hacer forro En plan Buen provecho El almuerzo Bueno Acá la gente se da amor Así que Es malo Cuando tomaste Si no tienes auriculares Muy malo Si no tienes auriculares Es jodido Esa parte de la lengua de Koki Quiere decir que no pertenece a la tierra Se utiliza que es un espíritu O un alien Ya que en otros mangas De temática espacial ¿Cómo significa ser residente De otra galaxia? Bueno Se da amor Ahora dame un segundo Que lo tenía El pequeñito Ah no Que el tonto se cayó Estaba en plan El rubio estaba en plan En plan Masajea Acaricia la ruta La nutria Estaba ahí colgada A la cortina Y hace Y me caí Como un soplano Y cayó en plan Puedes ignorarlo Puedes seguir Por cierto Confirmo Es un chico Confirmo Que el pelinegro Es Es Tiene pito Lo confirmo ¿Cómo lo sé? Porque ha hicido El El famoso disparo O sea Está Neptuno disparando Y está Los chicos Estos disparando Ángel F5 Saludos Uno Espacio Cero Buenas noches Gente Dos tiene pito Dos tiene pito El chas Tiene pito Confirmo Tiene pito Hola ángel El El castaño Por cierto Está en Quinto sueño El pelinegro Se levanta Se levanta El camisón Porque está Con un camisón El chico Es un trap Certrix Ha detectado Un surprise Exactamente El pelinegro Hace en plan Así en plan Mira lo que tengo Baby Y el otro Hace O sea Se pone así Y hace Literalmente Con una sonrisa En la cara Le faltó Bokidoku Doku Puro genio De vergüenza Bueno Ya empezaron A nacer El helicóptero Uno frente a otro Así que Empezaron A nacer El helicóptero No hay mucho más O sea Que no se toque El otro Hice el helicóptero En esta escena No, no Ahora ya están Haciendo helicóptero Los dos Están haciendo Literalmente O sea Fuera de broma Literalmente Están haciendo esto Están haciendo Literalmente Una pelea de espadas Literal No es broma Literal Confirmamos Pelas de espadas ¿Cuánto te llevamos 10 minutos? Pues faltan 20 Bueno Falta el ending Así que Faltan 15 Un poco menos Están haciendo Literalmente Una pelea de espadas Literalmente Duelo muerte Compitos Duelo muerte Compitos Creo que darán Duelo muerte Compitos Y obviamente Sintonizando radio Los dos Los dos al mismo tiempo Están Sintonizando La emisora Y el otro AM y el otro FM Están ahí los dos Están Están pelea De pelea De así Y yo estoy en plan Ahí Oh Red 92 Básicamente Que mal está La saga Están guas Bueno Ahí está Explosión No sé lo mismo Solo estoy escuchando Yo intento Estar sacándole La gracia Pero lo estoy Viendo yo XF Y ahora Es la hora De invadir No El backdoor El backdoor Pues nada Confirmamos Una invasión Del espacio personal Trasero Del pelinegro Confirmamos Radio Latour Confirmamos 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 Ataque Ataque Por la retaguardia ¿Cómo es que no te has Te has tratado Porque he visto Un montón de mierda De todos los tipos Y estoy buscando Y me estoy guiando Por mis pocas tonterías O esta mierda Vendo labios Solo Ni en pedo Y invadieron Polonia Y invadieron El simple sucio Confirmamos Han invadido El mil arrugas Lo han planchado Va a ser Confirmamos Backdoor Confirme Aparte lo tengo Cuando pones el mouse Sobre la ventana Y sale un cuadrito Así Pues nada Estoy viendo De ahí De ahí De ahí De ahí Aún no se enfunde En el sable Para que hablo Para que hablas Se chijotan Hay invasión trasera No hay mucho más Está echando el helicóptero Está ahí En plan Así Así Y están haciendo Todos los poses posibles De acuerdo No hay café No me llamé Otra vez Es verdad Es verdad He hecho He hecho 3-4 Serio Toma hay café Me juego al 100% Creo que ya estoy curado Por espanto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya lleno de crema El bollo Las personas Le hicieron las voces No cae O sea Así Le espagno Y todo eso Bueno Ya terminó Ya terminaron A la mañana Sigue Pero por qué Por qué A la mañana siguiente Literalmente O sea A la mañana siguiente Ya se levantó el castaño Viene Se viene Encuentra Las frutas Que el plantó El otro Lleva su propia Plantación de frutitas Una especie De medio naranja Medio no sé qué Llega El castaño Hace esto Literalmente Sucesión de hechos Hace Ve un racimo Con dos colgados Hace Como quien Masaje unos huevos Hace así Las tantea Un rato Y hace Muy bien Vamos a desvestir Y empieza Y ya está Y ya Pum Así Esos dos Esos pasaron O no tenías dramáticos El amor No Pero ya he visto Un par de cosas Así que Eso fue lo que pasó Masajeo unas frutas Y así Vale Muy bien La fruta Finalmente Porno vegano Y se empieza Así como Masajeo Literalmente O sea Me encantaría decir Que me estoy inventando Ahora Así como estuvo Masajeando La fruta Así En plan La dos La dos Acá ahí Empezó a ser así Dice Ah muy bien Así se tantea Una fruta Ahora se hago mis huevos Se bajó Y empieza A tantearse Los huevos Frutofilla Se tantea la fruta Y dice Dale Ahora con mis bolas Dale Ya practiqué Lo justo Lo justo Estaba ahí Masajeando Fue un mundo Fue un mundo Vegano Bueno Termino Y que fue Imagemental Yo lo estoy viendo Termino Y que el chico Venía en casa Ah dale Dale Listo Vamos para casa La fruta La fruta Ahora se sentirá Muy sucia Le debo al dato Ahí seguro Joder Que rápido Bueno Llegaron Lo llamo Y dice Mira la ropa Está buenísima Pues nada Esto es tuyo Ve lo que hay acá Del rubio Y castaño Pues habla de ustedes Me llenaron El boño de crema Así que El bollito de crema Me lo llenaron Así que ahora Les doy ropa Vale Un regalo Obviamente Llegó la hora De vestirse De mujer Están jugando El cosplay Literalmente Literalmente Están jugando El cosplay Y todos los disfraces Y todos les quedan Encima Y no dice nada Para no sorprenderse Mira que pasa ahora Al final se pusieron Su ropita Y iba a tontear Por la city Y van por ahí De repente Era inimutable Por cierto ¿Y qué pasa? ¿Vos veo algún problema? Yo no veo ningún problema 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 Pichí Bueno Está diciendo que Este ciudad es grande Así que hay un montón De lugares misteriosos Y tres misteriosas Bueno Quiero saber primero lo del tren porque ya me pareció raro Por ejemplo Si ven al tercer distrito de Sangenjajanjan Literalmente tres cosas Dende que está siendo localizada para el área Del centro de Shibuya A las 3 de la mañana Y ves tres gatos con Caparazón de tortuga bailando Samba, puedes reencarnar tres veces Me perdí en las matemáticas, un momento ¿Cómo funciona? No me lo estoy inventando esta mierda A las 3 de la mañana Y ves tres gatos con caparazones De tortuga, vamos jodidos ya de base Bailando samba Debo ser otra bailando tango Ya no cuenta Puedes reencarnar tres veces Tres veces tres Nueve veces, matemáticas Y luego soltas el faso Reencarnar Nueve veces que perece Ya en canal una Ya me vale Y tienes un bono Si alguno de los datos Tortugas son machos Puedes regresar hasta la vida 99 veces Qué ofertón Si uno tenía pito De nueve pasas a 99 Bueno, confirmamos Confirmamos reencarnado Confirmamos fantasma En plan, no existen los gatos con tortugas Yo los vi En una vida pasada Confirmamos fantasma Confirmamos ¿Esto está dando el examen? Ojalá que no Una vida pasada Si, esta es mi tercera reencarnación Dice el peli negro Y luego te quedo como Uh, míralo Confirmamos fantasma Confirmamos Confirmamos muerto Dice, ¿te conoces otra historia? ¿Alguna vez se puede ver hadas En la ciudad Cuando las luces de la torre roja Se apagan en la noche? ¿Hadas? Sí La grande ciudad Siempre tiene hadas Bueno, se van a cambiar Se van a compartir Número 0 Wow Yo diría que tenemos que abandonar El peli negro Porque No parece peligroso No parece peligroso Ni nada, mira Ahora el peli negro Se va a llamar el Kevin ¿Por qué? Ya van a ver El peli negro Se va a llamar ahora el Kevin ¿Cuál celula querés? ¿El que le robe a este? ¿El que le robe a este? ¿O el que le robe a este? Este lo maté también Me cae bien Me cae bien Hay todos robándose Por la ciudad Claro, con razón Conoce toda la ciudad Si hay todos robando Por cada sitio ¿Tú tienes tantos? Si solo tienes uno Pienso que podría sentirse solo Y para eso he robado Otros diez más ¿Pienes un teléfono? ¿Es un teléfono? ¿Es un teléfono? escena y decirse a venir viniendo a que pues bueno así yo está escuchando prestando atención de los celulares dice que me empiezan a sonar porque sé porque por algún motivo sólo están vivos y se empiezan a mandar mensajes entre ellos y yo de repente estoy ahí de repente gracias y no en el caso de los teléfonos tienen tienen corazón y por lo tanto cuando se se hablan entre ellos y a veces cuando tienes un montón de teléfonos juntos se convierten en un cerebro y forman un corazón como empezamos la primera historia hablaba de comer helado y comerse los unos a nosotros y la segunda se metió abandonando y estamos hablando de algo filosófico de teléfonos y corazones me puso filosófico el del manga de victoria gracias por la historia yo 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 que el rubio del castello he dicho gracias por la historia crack no me acuerdo cuando te la pregunto no veis que me contras toda tu vida en la ciudad resumen que se va a dar la torre estoy confiado en que hay más que otra cosa no no tengo sueño bueno el castaño se va el castaño se fue a jugar la máquina de pescar cositas de que churibolitos y nosotros se quedan junto a esos juegos donde vas con un tronquito y luego de ahí ya vas por el agua y te has picado a todos lados esa especie de montaña rusa pequeñita se quedan ahí en plan me mojé pues eso y ahora está todo moja están todos mojaditos literal va a ser la gata nekopara o sea la mínima que empiezan a sentirse emocionados un hombre está así normal y a menos que lo miras abajo no notas que tenga que tenga a menos que tenga un serio problema no vas a notar esto esto con los empecemos y me empiezan a hacer necesito folla básicamente ¿cuánto le falta el capítulo? 15 minutos ah pues si lo miraba lo miraba abajo y eso hora de jugar queda poco, queda poco literalmente se fueron detrás de los arbustos a darse amor bueno, se están cariñoseando el otro hizo en plan y el otro está en plan ah mira vos quien nos ponga el hashtag es fruto bueno, mientras se telecomita solo telecomita el largo al otro yo voy viendo que dicen ustedes bueno, se está ganando a gusto el otro con quien quieres pelear de espada no, no, está peleando boca contra espada así que ya sabemos quién gana pero tú no me coces sueños curiosos habla por vos espero que me está gustando un momento toco después de un tijedazo de su un tijedazo de su el otro sigue pescando el otro ingenuo sigue pescando el otro se está trajinando al novio mira, haz comido bien, hijo de puta batido proteína, no hijo de puta El Kevin está en la ducha, bañándose. Mientras tanto el rubio anda comiendo la fruta que el otro pesquín. Que por cierto, lo de los teléfonos parece ser más importante de lo que parece, literalmente los dos están mirando los teléfonos y se están empezando a sonar uno al otro, o sea, está sonando uno y luego suena el otro, como que están vivos, cosas de fantasmas. No es broma, literalmente, dejó los teléfonos en la mesa y se están sonando uno tras otro. Por cierto, segunda noche, segunda noche de dormir en la casa del otro. A la mierda, qué rápido, qué rápido el castaño. Está durmiendo el rubio, está en plan... Nunca podré dormir una noche entera, ¿verdad? Se levanta y se... ¿Dónde está el castaño? Se baja a la cama y dice... Castaño, ¿dónde estáis? Castaño. Castaño. Y encontró la cortina, la que se cayó antes pero la cual vieron de vuelta. Ese. Castaño. Y mientras tanto ya está el Kevin haciéndole ajuste de estación, ¿vale? Está ajustando los tornillos de los pezones, ¿vale? Está ahí. Básicamente. Alto nitoral, es verdad. Es un nitoral en toda regla. Bueno, empezó con el rubio. Atardó poco el hijo de puta en el Kevin en... Aaaaaah. En tragar. Atardó poco. El rubio está ahí en plan... Están nitoralando muy fuerte por detrás. Están nombres de gusto, hijo de puta. Confirmamos, Backdoor. Confirmamos, Backdoor. Y el nitoral al mismo tiempo. Confirmamos. Confirmamos, ¿eh? No, 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 se viene. Eso se viene. Que por cierto, el rubio se ofendió. El rubio se ofendió porque está mirando así y hace como en plan... No, 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 no. No me invitaron. Cerra cortina y se dio media vuelta. Confirmamos, ¿eh? No, 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 no. Ahora te hace la digna. Ahora te hace la digna, jodida. Estaban... Resumen de resumen de esto. Ya saben lo que falta. Ya termina. Falta poco, creo. Y yo conseguí que íbamos a ver el derechito porque eso es full diversión. Estaba viendo el rubio. Estaba viendo cómo se está trajinando al... El pelinegro al castaño y viceversa. Y hace en plan... Media vuelta y se va. Y ahora dice... Vamos a ir a la torre. A ver si vemos hadas. Bien, por vos. Entonces... Entonces el castaño le dice... Vamos, vamos. Al pelinegro. Al Kevin ahí. Vamos, vamos, vamos. Y el... El Kevin dice... Vamos, rubio. Y el rubio... No, creo que eso no me voy a quedar acá. Yo no pinto nada en esta mierda. La digna. Sí, 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 sí. Es la frase correcta, la digna. Por cierto, me quedo pensando... Vente, que bien te quedas para... Te quedaste con uno pico, pero no para... No para ni me quedas ahí, eh, jodido. No sé, es bien. No, mire. Se ofendió. Ojo, se ofendió. Bueno, es uno o los dos. Los voy a esperar. Y todos ahí en plan... Bien. Y ahora el Kevin se hace digna. Es en plan... Bueno, vayan ustedes. Eva. Jesús Pina te dice... Https dos puntos barra barra youtube punto B barra dilu nueve excetacu cuando termines. Mira esto. Dale, dale. Ya no termines. El... El Kevin ya se en plan... Vamos a juntar las manos. Y ese. Ahora van ustedes. Hasta luego. Hace el peli negro. Hasta luego. Suerte. A mí, conmigo, mierda, te ajustas. ¡Cocó! Confirmamos que hizo despawn. Confirmamos que se fue el server. Confirmamos que el peli negro se ha ido del server. Confirmamos que se ha ido del servidor. De serio, el servidor de este de acá. Dale. Buena suerte, sos mierdas. Dale. Bye, bye. Bye. Confirmamos que se ha ido del servidor. Se ha dejado la partida. Ha dejado el server. Me chupa tres pindos. Eso ahí se fue. ¿Qué me ha pasado eso? No, cuando lo están buscando. Me ha pasado eso. De entrar a una carnicería. A una carnicería en plan. Eh, no sé. O sea, justo se va alguien atrás mío. Salgo. Y hago justo para cruzar la calle. Y ya no está. Listo. O sea, ni siquiera es conocido. Porque más o menos por esa zona. Conozco un poco la gente que hay. No hay. No hay. Interesante. Espago en la gente. Estamos buscando por todos lados. Están en el subte. Están ahí. Van por la zona. Uy, 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 uy. Qué creepy el asunto. Empieza a ponerse creepy el asunto. Empieza a ponerse... Que da miedito. ¿Recuerdan cómo era la casa? Hasta que miedo. Hasta que cojones. Hasta que... Hasta que... Ya está. O sea... ¿Dónde hemos dormido y comido? ¿Dónde nos dormimos, comimos, nos bañamos y culiamos en todo este tiempo? Un momento. ¿Y mi riñón? ¿Dónde? Están recorriendo el lugar. Está totalmente abandonado. Totalmente oscuro. No hay absolutamente nadie. Y en el suelo solamente hay los pins que había robado. Que le pidió antes. Están en el suelo ahí tirados. En plan, como los dejé, ya está, arreglense. ¿A dónde ha venido, Coco? Me pregunto si nos odia ahora. Tal vez no seamos capaces de verlo nunca más. ¿Querés que Coco era una de las aves de la ciudad? ¿Las das? ¡La torre es roja! ¡Con mi vida! Van a la torre a encontrarse ahí con Coco. A ver si... Si es en el trencito chupu chupu. Coco nunca existió. Era toda una alucinación. Era un constructo social. Coco son los papás. Un momento. Están subiendo ahí la torre. Van a abrir toda la mano, por cierto. Ah, mira. Coco era la pastilla de la Quisofrenia. El encuentro más esperado de toda la Latinoamérica unida. A mí me pasó algo curioso y aterrador. Bueno, el chiste es que andaba en el pantalón de mi... Con el panteón. Con el panteón de mi barrio. Y vi un viejito. Me preguntaba si le ayudaba a pasar el comentario. Porque debía subir las escaleras pequeñas. El chiste es que le ayudé. Me fui a la entrada y cuando volteé ya no estaba. Y vi que el viejo usaba hasta no sé qué más rápido. Fuera lo que me iba tan rápido, sí. Y a la vuelta no estaba. Despawneó. Despawneó el server. Despawneó el server. El encuentro más esperado de toda la Latinoamérica unida. Estaba la torre. Siempre estuvo ahí. Viva Cristo Rey. La sangre de Cristo es fuerte. La sangre de Cristo es fuerte. Se da la vuelta. De repente. Toyo cae y la Zundan. Estando juntas es mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, se apagó y se está encendiendo las luces de la torre. Bueno, y la cosa va de darse besos. Se están dando besos. Dando amor. ¿Por qué viva el amor? ¿Viva el poliamor? Bueno, nada. Toma poliamor. Literalmente están... A mí mismo. Están ahí besándose entre los tres. Literalmente están... Los tres mosqueteros. ¡Honda la concha de tu madre! Están en primer plan los tres besándose. Y ahí de repente. La cámara así de repente. Y de repente. ¡Data, ñanata, que están ahí los tres están! Los tres mosqueteros, los hijos de puta. ¡Qué pedazo de forros! Los tres a la vez encima. Ahí. Y sí, besaba. Eso sí, no para que pararse besaba, eso no. Todo es para uno. Y, por si no fuese suficiente, le están metiendo del topo del ano al de al lado. Completando el círculo perfecto. El círculo de transmutación. Está ahí en plan... Y otro. Y otro. Y otro. Mientras tanto, están jugando al tema. A jugar a los mosqueteros, a las espaditas. ¿Segura que no te quieres quedar y jugar a la botella? No, se hace tarde. Y no quedo... Es que buena, dame su dolor. Sí, sí, como en la escena esa de... Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Qué buena serie, por Dios. Qué buena serie. ¿Cuánto dedo ha metido? Ha metido usted dedo, pero está acá. Son que augusto los hijos de... La escena es entre dantesca, grotesca y los crafteanos al mismo tiempo. Tienes a uno metiendo a uno, taponando al otro, al otro taponando al otro, al otro taponando al otro, besándose entre ellos, y con las manos sobrantes, agarrando a este, el otro agarrando a este, y el otro agarrando a este. Como un twister raro y bizarro. Como un twister del infierno. Lucio X llamó a Twitch, Arara, que anda viendo joven perverso. No, qué razón. Es el twister más satánico que viste en mi vida. ¿Cómo es posible? No lo sé. No quiero averiguarlo. Y la cámara en medio de los tres y girando para ver las tres caras de los tres en plan disfrutando el asunto. El camarógrafo en el medio y girando. Y cae girando más rápido. Bueno, ahora se pusieron de acuerdo y dijeron, ¡Sobre el Kevin! Y ya uno está, el castaño que previamente, según la historia y el lore, hemos aprendido que ha aprendido a masajear huevos, está masajeándole los huevos al Kevin. Y el rubio, obviamente, no descarta lo que sobra. Y comer pesones. Eso nunca falta. Falta poco esta mierda. Ya falta, ya termina. Ya termina. Quedan cinco minutos y tres son del ending, creo. Quiero pensar que tres son del ending. Tienes que escribir todo lo que veas. Totalmente. El chiste es que ustedes se joden como yo. El chiste es que esta mierda me la voy a fumar, pero ustedes lo van a saber. ¿Y el trencito? Creo que ya vi en el trencito. Tiene que tener el trencito, sobre la mesa. No, 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 no. Están jugando a las espadas y ahora ya cambiaron. Ahora ya... Ya ves. Confirmamos. Un momento. Tengo un... Me acaba... Me acaba de surgir una duda. Literalmente. ¿Cómo es que existe el dicho? ¿Cómo es que existe siquiera el dicho? No se puede hacer un 69 entre tres. Si literalmente en Boku no pico tres. Ya están haciendo un 69 entre tres. Lo están haciendo ahora mismo. Lo estáis viendo. Bueno, ya dejé de verlo porque ya lo minimicé. Literalmente ya está un 69 entre tres. ¿Cómo cuernos existe el dicho de no se existe un 69 entre tres? Sí existe. Está ahí. La de... Ya existe el siguiente objetivo. No, está preguntando sugerencias. Porque total, más que nada, es el objetivo de ustedes. Boku no pico tres. Fecha. A ver si sale. ¿Cuándo salió esta mierda? Yo sé cuándo salió. Acá está. No. No me dice la fecha. No me dice la fecha. Acá está. 2008. 2008. Y aún existe ese dicho. magia, 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 en Pokémon, puto. Bueno, si están haciendo el set de tres. Esta historia solo regala. Regala traumas, pero regala. Vamos por esto. Bueno, ya esto es una amalgama, básicamente. Ya esto es una amalgama. Ahí hay uno por atrás del otro. Mientras otro está malasajeándolo. Pero se está comiendo el otro del otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya es especial explicarlo. O sea, es un twister están jugando. O sea, uno entra, el otro sale, el otro se va. Va y vuelve. Va y viene. No, asusta. Asusta y se ve un pendejo. No, en serio. Hay veces que no entiendo qué forma que es. Uno va, el otro viene, el otro... ¿Por qué agujero? Nunca, siempre fueron uno. Dios 69, entre 3 y medio, entre 2 y cuarto, entre 1 tercio. Sí, el helicóptero. Está esperando todas las fronteras. Un triple full Nelson, un... Está haciendo todo. No se han quedado justo, ¿verdad? Se han inflamado espísimo los hijos de venta. ¿Estás escuchando? Ya, ya tranquilo que ya termina. Ya termina también, ¿verdad? El final, el productor, el director y el escritor dijeron, vamos a poner todo el asador. Todo, todo, vamos a poner el que es... Sí, 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 los hijos de puto. O sea, se han puesto a ser el... Dale como súper, lo jodido. Ahí está el trencito. Ahí está el trencito. Se han quedado a gusto, ¿eh? Hijos de puta. Se han quedado a gusto. Ahí está, tómalo. Son peces en el niño, así que... Se han quedado a gusto. Toma, trencito. Hay como tres perros apartándose al mismo tiempo. Había uno, el otro encima, el otro encima. Pero yo era un sanguchito, ¿eh? El sanguchito. Ahí está. La famosa escena. A tres minutos de que termine. Tres minutos de que termine. ¿Qué haces, hijos de puta? ¿Qué pedazo de hijos de puta? A ver si puedo enganchar la escena correcta. Ah, mierda, otra vez. Ojo a lo poético del asunto. Qué poético. Los juegos artificiales. Hay que ser un pedazo de hijo de perra. Qué poético ha quedado, ¿eh? ¿Ha quedado? Va a terminar. ¿Han terminado? Por todo lo alto. Les lo han pagado bien a los que hicieron toda esta mierda. Porque saben que a gustísimo. Literalmente voy a ir a la luz a toda la ciudad. No sé cómo... O sea, la gente se está dando hasta las huevos a esta ciudad. Porque se está dividiendo a los como quieren. La electricidad depende si acabó el Kevin o no. Si acabó ese día, viene a que vuelve a la luz. Si no, no vuelve. El Kevin libera energía así. Me da miedo. Me está hablando a mí. Me está hablando a mí. ¿Qué hago? Tengo miedo. ¿Dibujar qué? ¿Dibujador qué? ¿Dibujador qué? ¿Dibujador? ¿Dibujante qué hago? ¿Vos metíle con todo? ¿Vos metíle con todo? ¿Directores? ¿Esta mierda es rara? No, no. ¿Vos metíle con todo? ¿Qué pasa? ¿Te pago? ¿Vos metíle con todo? ¿Vos metíle con todo? ¿Qué misteria, no? Un culo con un fantasma, ¿no? Con un reencarnado, tres veces. Hace una experiencia de otro mundo. Nunca mejor dicho. ¿Y qué aprendimos de esto? El hecho de que un pedofilo te intente echar ficha hasta que te vuelvas promiscuo xd. Sabías palabras, ¿eh? Sabías, muy sabías palabras, ¿eh? ¡Epa! Invocador, muchas gracias. Ahí te mando tu cofrecito. Tu cofrecito. Se quedaron a gusto. Se quedaron re a gusto. Esta porronga no la terminó, no la terminó, no la terminó, no la terminó, no la terminó. Vamos hasta el final. Ahora toca así, ahora toca yo, cosen que la película. Soletete, lo que estoy mirando de esta historia. Soletete. Me va a la mochi. Eso animó bastante. Soletete. Soletete. A mí me ha quitado la esperanza hoy. Me encanta cómo suena el estudio ese, algo por el estilo. Bueno, ya terminó. 2008, ¿eh? Ha sido una experiencia digna de ver, ¿eh? El día de hoy la compartí con todos ustedes. Ahora mi idea es suicida, ¿no? Ahora sí, toca un Yoko Senki riquísimo. Lo dejaré cargando mientras pongo la carta que me habían tirado, me la pasó hace un rato. Creo que un micrófono me habían pasado, me pongo chinchada ni tirada. El micrófono, es que supínate. Eso fue excitante. Un momento, ¿quién dijo eso? No, esperaba menos. Excelente. Esto quiero verlo. Esto sí lo quiero ver. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues ahora vamos a ver... Por cierto, ¿qué está? ¿Qué está puesto? Ah, una joya. Ahora mi cara de mierda. Fue. Listo. Amén. Cortesía de Mahominion. Se escucha fuerte la mierda esta. Debería me quedaba con los celulares malos. La imagen es buenísima. Debería faltar eso. Bien jugado, bien jugado. Me quitó la tontería que me dejó. Me dejó Boku no pico. Me quitó la tontería instantánea. Me la quitó. Y la de Saitama. Perfecto. Uuuh. ¿Qué veo ahí? Estos son los famosos códigos nucleares que destruyen vidas. Milf. Uuuh. Que nos saca la mamá de... La mamá. Eso va a ser muy gracioso. Mega frente. Aún falta que venga esta. Aún falta que caiga esta chica. Y con eso completamos el trío. Aunque nos falta el cuarteto con... Con Comi-san. El cuarteto será reunido. Necesito saca la boca. ¡Márcame eso! Confirmo que necesito enmarcar esta imagen. El siguiente episodio sale a Milf. ¡Oh! ¡Qué sí! Genial. Las neosoneres. Exacto. Ustedes saben. Entonces sale Twitter. Perfectamente. ¿Por qué todo esto me está gustando? ¿Por qué todo esto me está gustando? Comenta. ¿Alguien dice algo del controlacho? Comenta. ¡Hijo puta! La imagen arreglada. Se basó completamente en todo el tema de la imagen arreglada de esta. Con pelito de colores. Alex123 Cruz dice... ¿Podemos ver esto? HTTPS dos puntos barra barra www.youtube.com barra watch. V igual o y dos C6 MT9QI. Con el control bar de Twitter. ¡Mierda! ¿Qué va a hacer bar de Twitter? O capaz no. Y ya mi mujer empoderada. La diosifique. Ni quien sabe qué mierda. Puede ser. Ojo. Puede ser. Y se pone a ambos lados. Ahora sí me di cuenta que le dibujaron negra. Es hermoso. ¿Qué pinta baja en todo esto? You're Canceled. ¿Cómo una serie ha peleado con tanto Twitter? Chiquito, salga. Te lo quiero que salga. Ni esto que Twitter plote. Quiero ver el mundo arder. ¡Otra vez! Bueno, a ver. Ahí tiro otra acá. Acá. Esta última. Esta última y empezamos ya con la película. Bueno, esta última... Aunque sea mal. Voy al baño un segundo. Y luego arrancamos con los... ¡Eh! Y luego de ahí vamos a la película. ¡Oh, qué buena onda! Como el opening de Konosuba. El segundo opening de Konosuba. Pero con los de Issei Kui-Kuarte. Está bien hecho. Está bien hecho. Ainz y... Ainz y... Ahí sí, Ainz y Tania son los que no se cansan. Claro. Unos son los soldados y otros y los otros no se cansan, obviamente. Los otros sí se han hecho mierda. Está bien hecho eso. Subaru debe aguantar. No lo sé. No sé quién está mejor en forma. Si Subaru o... Si Subaru o Kashima. Igual vamos a ver aventuras. Aunque su obra está un poquito más... ...en un poquito más. Señor. Son scars. Son.